Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí en la Watch of Bitcoin, estoy con Aron, que nos ha traído una cosa bastante especial, innovadora, y que es un sistema donde vamos a poder recuperar el calor residual que generan nuestros equipos ASIC, pues con esta máquina, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, está aquí Aron, ¿qué tal, Aron? Encantado, ¿qué tal? Te voy a hacer una serie de preguntas para que, bueno, conteste un poquito a las dudas que podáis tener y nos explique un poquito el sistema. Y bueno, básicamente la primera es, pues bueno, ¿cómo funciona exactamente este sistema? ¿Qué recupera el calor residual que generan los equipos? Vale, pues es bastante sencillo, la verdad. Es un sistema de refrigeración líquida con la particularidad, bueno, dos particularidades. Una, el líquido es un desarrollo propio, protege mucho mejor los equipos, es capaz de extraer mucho mejor el calor, y segundo, que es compatible con cualquier sistema de calefacción. Entonces, la particularidad del sistema es que todo el calor que tú generas lo estás aprovechando en no gastar gas o gasoil para calefacción o agua caliente en una vivienda. O sea, lo podemos instalar con un sistema que tengamos ya, lógicamente, y preinstalado en casa, tipo radiadores, en este caso será de radiadores, imagino, de agua caliente, no eléctricos, lógicamente. O si tenemos alguna caldera, ¿no? Escucha por aquí también que se podría adaptar. Nosotros lo adaptamos con cualquier sistema de calefacción que sea por agua. Es decir, si tú tienes un solo radiante, una... ¿Aerotermia, por ejemplo? Una aerotermia, una caldera de gasoil, una caldera de gas que vaya con radiadores. Nosotros lo que hacemos es, este equipo directamente lleva unas salidas para agua caliente. Entonces, aquí conectaríamos lo que tenemos aquí puenteado para que se note el calor. Es sacar el agua caliente sanitaria y los otros dos tubos se saca el agua de calefacción. Dependiendo del tamaño de tu vivienda, puedes poner un equipo más grande, con dos módulos, tres módulos y luego ya el minero que tú quieras. Entonces, esto tiene la particularidad de que funciona con cualquier sistema de calefacción, se gestiona como una caldera normal y corriente, pero el motor, digamos, la potencia, es un minero de... así, normal y corriente. Pues, enlazando con esto que estabas explicando, quería preguntarte sobre qué tipo de ahorro, qué ahorro, que es el que va a esperar el usuario instalando este equipo, ya que está generando calor con el Axie, bueno, pues, lógicamente no va a gastar en calefacción porque lo está generando el equipo. Claro, mira, por ejemplo, te pongo un caso particular, que hemos tenido un promedio que hemos tenido este invierno con nuestros clientes. Nosotros, a nuestros clientes, también, si no saben cómo minar o porque no puedes tener los conocimientos técnicos, nosotros lo gestionamos para que ellos se lleven el beneficio de la minería, lo gestionamos por ellos. Entonces, por poner números redondos, una vivienda, por ejemplo, nosotros en las instalaciones tenemos aquí en la Sierra de Madrid, en Soria, en zonas relativamente frías, una vivienda que se estuviera gastando, que fácilmente se puede estar gastando 2.000 euros en gas o gasoil al año, estaría directamente quitando esos 2.000 euros. A cambio, este invierno habrían gastado, si tienen placas fotovoltaicas, unos 800 euros en electricidad, si no tienes placas habrías gastado unos 1.500, 1.700 euros, pero con el equipo habrías estado produciendo entre 2.000 y 3.000 euros, dependiendo del minero que le hayas metido, solo funcionando con calefacción. El resumen es un beneficio positivo de unos 3.000 euros al año, más o menos. O sea, ya no es que te ahorres dinero, sino que encima tienes dinero positivo. Sí, tenemos los clientes que les gestionamos la factura porque no saben minar ellos, no tienen sus wallets, nosotros lo que hacemos es trasladarles los beneficios de la minería en su factura eléctrica. Tenemos clientes que tienen acumulados, aparte de haber pagado cero todo el año, pues tienen acumulados 400, 500 euros en la factura. Vale, que se lo irá gastando en los siguientes meses. Que lo irá gastando en los siguientes meses. ¿Qué ventaja ofrece este sistema en comparación con los tradicionales de calefacción? Hombre, a ver, visto desde el punto de vista de una caldera, la más básica es no emisiones de CO2 y compatibilidad con energías renovables. Es decir, ahora mismo, para que tengas una idea, una vivienda media en España gasta, uno emite solo en calefacción y agua caliente, 4.000, 5.000 kilos de CO2 al año. Por utilizar un sistema como este, automáticamente te los quitas. ¿Por qué no se utilizan sistemas o calderas eléctricas? Porque en realidad es mucho más caro. Es relativamente más caro utilizar hasta ahora, que ahora el gasoil ha subido mucho, el gas ha subido mucho, pero hasta ahora era más caro utilizar energía eléctrica que gas o gasoil. Entonces, de primeras, ya es esa. Segunda, el autoconsumo, la independencia energética que te da, poder producir tu energía aquí arriba, en una con placas solares, consumirla aquí, utilizarla en calefacción y al mismo tiempo minar. Y tercero, la facilidad y el confort que da el sistema. Este equipo no tienes que encenderlo, apagarlo, ahora pongo la calefacción, ahora hace frío, ahora hace calor. Esto funciona 24,7, produce 24,7, es económicamente rentable 24,7 y energéticamente eficiente 24,7. Entonces, en tu casa no te tienes que preocupar más por la calefacción nunca. ¿Es complicado integrarlo en la vivienda? O sea, ¿la instalación que tenéis que hacer conlleva mucho gasto en infraestructura? A ver si esto resuelve la duda. Nosotros tardamos en instalar este gacharro en casa. ¿Un día? Dos personas, un día, llegan. Es como, digamos, hacer dos test, sacar una T, un puente, en el sistema de calefacción donde tengas conectado tu caldera. Llegamos, la ponemos al lado, conectamos al mismo sistema y nos vamos. Si hay agua caliente sanitaria, ponemos un acumulador para acumular el agua que luego se consume como si fuera un termoeléctrico, pero es acumulador con este sistema. Un día más. ¿Este sistema, digamos que está enfocado a los que ya tienen equipo de minería o alguien que no sabe nada de minería lo puede instalar porque realmente le va a ser como un 2x1 o le va a ser eficiente por lo que hemos dicho antes? Pues mira. O sea, ¿él tiene que tener conocimientos de esto o...? Te diría que aproximadamente el 90% de las instalaciones que tenemos, nuestros clientes no saben prácticamente ni lo que es Bitcoin ni mucho menos minar. O sea, se lo contamos, lo entienden. Simplemente les explicamos cuál es la rentabilidad, por qué es rentable económicamente, por qué es eficiente energéticamente hablando. Si confían en nosotros, en dos meses ya están viendo sus facturas a cero. Entonces, por lo general, no tienen idea, entonces nosotros les gestionamos toda la parte de la minería. Si el 10% de los clientes o quieren empezar a minar o ya saben minar y quieren un sistema que les permita minar en casa cómodamente. Entonces, nosotros simplemente nos encargamos de instalarles la parte energética, el servidor, les hacemos la puesta en marcha y la compatibilización con su sistema de calefacción y luego ellos son los dueños de su propio equipo. O les damos soporte para que puedan hacer ese aprendizaje, esa puesta en marcha de minar o directamente, si saben minar, pues que se gestionen su equipo y ya está. ¿Quieres decir cuál es el nombre de la empresa, datos de contacto, dónde pueden los que nos ven localizaros para preguntaros y demás? Si hacéis solo el territorio español, vais a las islas, no sé si ya expansión a Latinoamérica, que no ven muchos latinoamericanos. Sí, poco a poco, ¿no? De momento estamos en España, la empresa es Therminer, para los no iniciados. Y nada, yo soy Aarón, yo soy el director técnico, trabajamos a día de hoy en territorio nacional, España, donde más tenemos oficinas en Soria, tenemos oficinas en Valencia, con lo cual cubrimos instalaciones en Madrid, Burgos, todo Castilla y León, Castilla y La Mancha y trabajamos con instaladores externos en Cataluña, en el norte, en el País Vasco, en Asturias. ¿A la cinta, chica, que muchos me preguntan? Todavía no, de hecho estamos con proyectos en hoteles en Canarias, muy interesante, pero estamos todavía trabajando a ver cómo podemos hacerle las instalaciones, porque todavía no tenemos infraestructura suficiente para ir a Canarias, llevar equipos, entonces tenemos que trabajar con instaladores de allí. No es complicado formarse, si algún instalador en Canarias nos está viendo, pues que me dé un toque. Sí, es verdad, hay mucha gente que allí se siente un poco apartada por este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas empresas que, bueno, no llegan, pero bueno, se entiende que poco a poco, y si no, pues encontrar gente que se anime y ya está. Claro, los siguientes pasos ya, cuando ya tenemos el producto un poco más paquetizado, directo para mandar e instalar, como quien dice, entonces ya sería ir norte de Europa y Latinoamérica. Porque este equipo no se lo puedes vender tal cual a una persona que se le instale a ella, ¿no? O sea, tiene que... Claro, no es tan fácil como, no sé, me compro un... Lo que hablamos antes, ¿no? O la pool de esta que hablábamos antes de la marca Foxhack, sin que te llegue y tú te la instalas, ¿no? Claro, o sea, sí que es fácil de instalar, pero aunque es sencillo de instalar para un instalador, requiere unos conocimientos que, pues es necesario que alguien, digamos, o un certificado, alguien técnico, lo instale. Vale, pues nada, muchas gracias por atenderme y nada, vosotros espero que haya gustado este vídeo, que os haya servido, que le dé bastante valor al final y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludito. ¡Gracias!